Vamos a conectar con Maybor Petit al otro lado del Atlántico. Buenas noches, Feliz Navidad Maybor. Muy buenas noches Jesús, Feliz Navidad para todos aquellos que nos han estado apoyando a lo largo de todo el año 2022, al equipo y a ti. Muchísimas gracias que también a toda la gente de Hispana América, de Estados Unidos, de América en general y a todos los hermanos hispanos. Que el niño Dios los bendiga a todos. Maybor, te voy a leer la siguiente noticia que yo creo que es un bombazo informativo y ha pasado de puntillas por todos los lados. Dice que el Partido Republicano localiza correos electrónicos y textos que muestran que la oficina de Pelosi estuvo directamente involucrada en la fallida seguridad del 6 de enero. Pero Maybor, esto es un auténtico bombazo informativo porque en el 99,9% de los medios de comunicación salió que Donald Trump prácticamente estaba detrás de ese asalto y al parecer las fuerzas que tenían la seguridad relajaron a sabiendas que se podía producir ese asalto y detrás de esa decisión puede estar Pelosi y su equipo. Sí, bueno, ella era la encargada de ofrecer seguridad en ese momento donde en Washington, D.C. había muchísimas personas. Se calcula que hubo más de un millón de personas que llegaron a la capital de los Estados Unidos en apoyo al discurso y al llamado que había hecho Donald Trump para este meeting que se realizó horas antes de que se produjera lo que se ha denominado el asalto al Capitolio, que tiene tintos políticos. Es importante destacar, Jesús, que el comité se encarga de investigar todo lo relacionado al 6 de enero. El asalto es de carácter político, es decir, no tiene una contraproducencia en materia jurídica o en materia de otra naturaleza que no sea política. Y por eso se ha llegado a condenas contra el presidente, que han sido de manera constitucional de acuerdo a los expertos. Se ha hecho una salvedad de las evidencias o de los testimonios que podrían inculpar o dejar claros a otros, entre los cuales cuentan esos correos electrónicos que hacen referencia a que Nancy Pelosi, como jefe de la Cámara de Representantes, debió haber reforzado la seguridad. Hay muchos videos en los que se muestran que justamente los policías ofrecían resistencia a la hora que la gente estaba tratando de entrar al Capitolio. Y bueno, a veces se pregunta por qué ocurrió eso, por qué pasó, por ejemplo, por debajo de la mesa las declaraciones contra algunos agentes del FBI o de la policía metropolitana. A ver si te puedes acercar el micrófono porque al parecer se está cortando un poquito, para que te podamos oír mejor. Vamos a ver si lo podemos hacer desde... Ahí me he hecho mejor, mucho mejor. Ok, lo cierto es que hubo muchos elementos que fueron pasados debajo de la mesa en las investigaciones políticas que se hicieron en ese comité que concluye ahora esa actividad que está haciendo. Y por ello te digo que aunado a los correos presentados por los republicanos, también hay testimonios que señalan que miembros del FBI, del Buró de Investigaciones Científicas del gobierno federal, al igual que miembros de la policía, tenían claro, participaron y no hicieron absolutamente nada, o en muchos de otros casos, estaban dentro de los grupos que estaban al frente del Capitolio o que lograron entrar a la estructura interna, miembros de otras organizaciones que no han sido señaladas, como por ejemplo Antifa, que son un grupo de fascistas que simple y llanamente logran los disturbios violentos a nivel de todas las ciudades, y Nueva York es un ejemplo de ello. Entonces, para que le quede claro a la gente, las declaraciones, los correos electrónicos que han señalado los republicanos, tienen una importancia si se hiciera una investigación donde ambas partes tendrían la posibilidad de presentar. Pero en este caso en particular, el comité del 6 de enero es un comité político que busca un objetivo fundamental, y es generar una serie de elementos que eviten que el expresidente Donald Trump se presente nuevamente a la candidatura presidencial en el año 2024. Todas estas acciones tienen un objetivo político, pero se enmarcan dentro de lo que se dice y se ha señalado, y los medios de comunicación han sembrado muy bien esa narrativa, que esto fue un asalto a las instituciones o un golpe de Estado. Lejos de eso, bueno, ya los expertos han hablado sobre la materia, y han dicho que cualquier decisión que se tome desde el comité, si todavía hay independencia de poderes y a través de los mecanismos de la justicia, pues no se van a trasladar tal cual como han sido las recomendaciones de ese comité, que entre otras cosas ha señalado que deben haber cargos penales contra el expresidente Donald Trump. Migo, vamos a cambiar de lugar y nos vamos, bueno, nos vamos a tu país de origen. Y concretamente te tengo que leer la siguiente noticia, dice Ale Sabat, dice a un paso de quedar en libertad por acuerdos entre Maduro y Biden. Esta es la noticia, el testaferro de Maduro podría quedar en libertad por los tratos de Biden, de la momia Biden, y que lógicamente pondría la situación todavía más fácil a Maduro y se pondría a las claras que Biden al final está colaborando abiertamente con el régimen dictatorial del asesino Maduro, ¿no? Bueno, aquí hay varios elementos que han ocurrido esta semana que concluyó. Uno de ellos es justamente que el juez de la causa el día 20 de diciembre ha señalado que va a tomar una decisión sobre si Alex Sabat es o no diplomático a finales de este año. Lo que se espera es la próxima semana. Pero en el marco de la discusión que se dio en esa sala en el estado de la Florida, el juez también señaló que la disposición de reconocer si Alex Sabat era diplomático no le correspondía a la Corte, sino al Departamento de Estado. ¿Por qué es el gobierno de los Estados Unidos el que dice si hay o no aceptación de un diplomático? Hemos estado conversando con varias fuentes que nos han señalado que ciertamente una de las peticiones que públicamente ha hecho Maduro y que se está considerando en la Casa Blanca desde hace más de tres meses es entregar a Alex Sabat. Entregarlo para lograr otros objetivos a futuro. Y esto, quisiera ser que es lo que va a ocurrir. Esto sería una negación, porque en todo caso el juez no tiene ninguna herramienta para considerar que Alex Sabat es diplomático, pero podría ser perdonado por el que siento yo. De nuevo tenemos problemas. Acércate un poquito al micrófono, Maybol, por favor. Sí, estamos tratando, no sé por qué hay problemas de sonido. Hay mejor. En estos momentos, bueno, en todo caso también ocurrió algo que vale la pena destacar y es el hecho de que en esta semana que concluyó el interinato de Juan Guaidó, que era el gobierno legítimo aceptado por los Estados Unidos, pues sufrió una especie de suicidio internamente en la Asamblea General Nacional que se eligió en el año 2015 y que fue el que creó este gobierno interino ante las elecciones ilegítimas que se dio como victoria al señor Nicolás Maduro. Como todo esto ha cambiado, se perdió la legitimidad que se le había otorgado al gobierno interino, no solamente porque hay un cambio político en la región, un cambio de apoyo de la comunidad internacional, sino que adicionalmente a ello hay señalamientos de corrupción a cabezas principales de ese gobierno interino. Todo esto influyó para que se perdiera no solamente la confianza de los venezolanos, sino desde el extranjero. Y a la vez, las decisiones del gobierno de los Estados Unidos de legitimar de alguna manera un levantamiento de sanciones, con los beneficios que se le ha dado a Nicolás Maduro. Esto no hace otra cosa que imaginarse que independientemente de que haya una solicitud de elecciones para el próximo año o el 2024, Maduro haya recogido los frutos por los cuales estaba trabajando de manera estratégica, porque se acabó con el gobierno interino. Hay en estos momentos discusiones, inclusive hasta si hay una entrega de los bienes congelados por los Estados Unidos a Maduro, es decir, a PDVSA o al Estado venezolano, incluyendo el oro que está en Inglaterra. Es decir, es un cambio que favorece a una dictadura criminal de Nicolás Maduro. Y tristemente la comunidad internacional, incluyendo a Biden, pero también a Gustavo Petro en Colombia, ahora que viene Lula da Silva en Brasil, López Obrador en México, también tenemos a Alberto Fernández, al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y muchos otros que están dispuestos a relegitimar a Maduro por algunos intereses de carácter energético y otros dicen que de carácter únicamente político. Pues ahí queda esa mala noticia y cómo poco a poco ese cerco a Maduro se está rompiendo por estos acuerdos espurios. Meibor, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y como siempre deseándote lo mejor y que pases esta noche en familia, con tus seres queridos y que sea una noche lo más feliz posible. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un fuerte abrazo Jesús, un gran saludo desde acá, desde la ciudad de Nueva York.